Castilla-La Mancha duplica los contagios por COVID en las últimas 24 horas. Los ingresos en planta rozan los 600 ya. Toledo y Talavera se llevan la peor parte, eso sí. Si nos fijamos en los ingresos UCI, hay 78 pacientes intubados en la región. Castilla-La Mancha, en el último recuento diario, ha registrado 746 nuevos casos en 24 horas, el doble que el anterior recuento. En Albacete se han detectado 89 de esos 746 positivos y 51 permanecen en hospitales de la provincia. Con estos datos, las Cortes han aprobado la Ley de Reserva Estratégica de Material Sanitario. ¿Qué significa esto? Pues obliga a centros de salud y sociosanitarios a dotarse de existencias mínimas y establece una reserva de material y equipamiento equivalente a 120 días de suministro. También el presidente García Page anunciaba ayer tarde contratos de dos años para los médicos que se especialicen en medicina de familia.